Un joven tigre fue capturado la tarde del sábado en el Bosque de Chopos, en la zona de Lomas del Bosque, en Chuaautitlán, Iscaali. La Policía Municipal se hizo cargo del gato, de unos cinco meses de edad, y lo entregó al Ministerio Público Federal, con sede en el municipio de Tlalnepantla, donde ya se inició la investigación necesaria por el abandono del animal en la vía pública. La Policía Municipal dijo que la Secretaría de Asuntos Públicos Federal se pondrá en contacto con la Secretaría de Medio Ambiente, punto Semarnat, para determinar el destino del animal. Algunos vecinos han exigido una explicación sobre el origen del cachorro ya que se trata de una especie exótica y los propietarios están poniendo en peligro la integridad de los residentes del fraccionamiento. Por el momento, se desconoce si el tigre fue abandonado o se escapó de la casa donde se encontraba. Gracias. 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 Gracias.